¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este gobierno no se salva del flaquelo de la corrupción. Según algunos críticos, es notorio cuando la ley de contratación del Estado se ha vuelto casi un nuevo enemigo de la actual administración. No hay que descartar nada, no hay que descartar nada porque realmente los funcionarios empiezan sanos, honestos, con miedo al principio, pero una vez que le encuentran al corruptor que les enduce el oído, se casan con el corruptor y se empiezan a ver actos de corrupción. Por ejemplo, cuando me pararon a comprarme boletos en ferretería, yo me puse a Chivas, y ahí apareció que Fausto Cali compró en una pulpería otro boleto aéreo. Entonces uno dice, ¿y qué está pasando aquí? Al final, el que sale perdiendo con la corrupción y la impunidad es la población que tiene que vivir en una Honduras sin oportunidades de empleo, sin salud, educación y seguridad. También sea confiscación de bienes y de productos financieros. No es justo que muchos corruptos en este país están presos un par de años y después salen a disfrutar lo que han mal habido a costillas de la miseria, el sufrimiento, la muerte y el dolor de la sociedad hondureña. No más corrupción en este país que se persiga a todos los corruptos de manera universal, indistintamente al partido político que pertenezcan. Lo claro está que es necesario que despierte y se despliegue de la política el Ministerio Público, porque mientras este puesto sea elegido mediante el mecanismo de negociaciones entre los que ostentan el poder, la duda de impartición de justicia prevalece. Ojalá y en esta ocasión sea diferente como prometen. Con cámaras de René Martínez, edición de Alejandro Flores para HCH Televisión Digital, Moisés Izaguirre. Gracias por ver el video.